Esto ha estado dedicado a todos los que conocen Caracas. Era de esperarse de antímano que se le petare el peón a Ruperto Lugo. Cuando éste conoció a una de las Mercedes, ésta le pareció muy bella vista. Tenía pinta de ser candelaria, porque desde lejos se le notaban tremendas cumbres de curumo. Él se la llevó a su cafetal, se tomaron unos palos grandes y hablaron de bellas artes. Ella dejó deslizar la sabana grande de su vestido, dejando ver claramente su hoyo de la puerta. Él se le quedó viendo. Siéntate aquí, junquito a mí, le dijo con cara de parque carabobo, y empezó a acariciarle los teques. Después le agarró el alto prado, bajando por Valle Arriba, pasando por el Prado de María y Quinta Crespo, hasta llegar a su quebrada onda. Cuando le agarró el chacahito, le dijo, oye, mi amor, tengo el palo verde, no aguanto más. Te quiero Montalbán 1, Montalbán 2 o Montalbán 3. Pero cuando intentó bajarle la caraballeda y entrar en el túnel de la planicie, ella le pegó con un tazón y le dijo, no, chico, tú sí tienes las Fuerzas Armadas bien longaray. Si quieres la hollada, tienes que ponerte un capuchino. Además, tengo precio. Él se le quedó en silencio y un rato después de revisar su cuartel de Katia, le preguntó, ¿y usted por cuánto se cotiza? Ella le dijo, si quieres ver el paraíso y echar el polvorín, eso te cota 905. Si además quieres una mamera, entonces te cota mil. Él le contestó con voz alta, mira, caramba Carlota, tú si quieres carapita, tú crees que yo soy tan maripérez como para pagar por eso. Y ella le dijo, bueno, yo sé que esto es un poco caricuado, pero ese es el precio del placer. Entonces él se resignó diciendo, es preferible que lo dejemos así. Yo mejor me monto en mi coche, me voy a mi casa alta, me hago la boleíta y me doy un masaje en las Californias, norte y sur. Y a llorar para el valle. Chuao.